El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, advirtió que habrá enormes consecuencias si se frena la lucha global contra el cambio climático. En un discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza en Marrakech, Marruecos, afirmó que no puede especular lo que hará el siguiente gobierno de Donald Trump en esta materia, que se considera una prioridad para todos. Nadie puede tomar decisiones que por ideología limiten este trabajo que afecten a millones de personas, dijo el secretario de Estado, quien afirmó que la transición a economías limpias, libres de contaminantes, está en marcha. El discurso de Kerry se dio un día después de que la COP22, en voz del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de Francia, François Hollande, pidieran a Trump mantener a Estados Unidos en el Acuerdo de París. Kerry recalcó que la recomendación a Trump es que escuche a los científicos, a los militares que saben que esto afecta muchos conflictos, a agricultores, a la sociedad y los ciudadanos que sufren fenómenos climáticos. Comentó que tanto en su país como en China, Brasil y otros países, hacen ahora fuertes inversiones en energías limpias. Y ahora muchos empresarios esperan señales claras de parte del gobierno para reforzar sus inversiones en este sector. Con información e imágenes de Carlos Mesa. Enviado. Notimex.